Buenos días. En primer lugar quiero agradecer a todas las personas que hoy vinieron a acompañarme en este día tan especial, principalmente el acompañamiento incondicional de mi familia, de mis colegas con quienes he compartido diferentes momentos de mi carrera docente, a autoridades provinciales, autoridades municipales presentes, compañeros militantes y especialmente a mi agrupación Jóvenes Dirigentes, que es una iniciativa personal donde se genera un espacio de participación política a los jóvenes que están interesados en comenzar a ser parte de la actividad política local y seguramente van a surgir futuros cuadros políticos que van a estar a la altura de las circunstancias en una sociedad cada vez más compleja. Para mí este desafío es más que importante, que con orgullo decidí asumir junto a un respetado equipo de trabajo que me acompaña. Necesito aclarar por hacer mi postura en mi banca dentro de este honorable Consejo Deliberante para que queden las cosas claras. Quiero decirle a mis conciudadanos que voy a trabajar por y para ellos. Ese fue mi compromiso hace dos años atrás durante la campaña y continúa siendo así. Mi trabajo se va a focalizar en el relevamiento de las necesidades que hoy existen en diferentes sectores de la localidad y el eje transversal de mi gestión va a estar puesto en resolver problemáticas que están afectando a nuestros niños jóvenes y adolescentes y que requieren respuestas inmediatas. Estoy convencida de que es una obligación política ponerse a la altura de las circunstancias históricas que vive la provincia de Santa Cruz desde el año 2003, donde a partir de la llegada de nuestro compañero Néstor Carlos Kirchner a la presidencia de la Nación, Santa Cruz ha logrado posicionarse en un lugar muy importante, nunca antes logrado dentro del escenario nacional. Y esto creo que es lo que nos intima a trabajar en conjunto para lograr posicionar a la ciudad de Río Gallegos en el lugar que se merece. La ciudad que es capital de esta provincia hoy tan importante a nivel nacional por su carácter justamente representativo en el gobierno nacional. Hay mucho por hacer, pero creo que con el consenso de mis pares y con la generación de espacios de intercambio directo con los vecinos, podremos dejar de lado intereses personales y posturas encontradas para trabajar mancomunadamente en un objetivo común que es reconstruir y embellecer la ciudad de Río Gallegos. Confío y acompaño en mis compañeros concejales con quienes voy a trabajar acorde a mis principios y poniendo siempre en primer lugar el bienestar de mis conciudadanos. Me comprometo a poner todo mi esfuerzo para que mi paso por este honorable Consejo Deliberante sirva para generar y exigir soluciones concretas y tangibles que mejoren la calidad de vida de todos quienes habitamos esta hermosa ciudad donde nací. Espero que mi trabajo hable por mí y agradezco a todos la presencia. Gracias.